¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Juventus en contra de Barcelona. Crack, dejo ahora mismo tu buen like y ya de ya si crees que el Barcelona vencerá a Juventus. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a qué equipo apoyas y cuál crees que sea el marcador de este partido. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, crack. Pero antes, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo todos los partidos restantes de la Champions League. Así que crack, ya lo sabes, suscríbete. Y bueno amigos, sin Cristiano en el ataque, la Juventus de Turín recibe el día de hoy miércoles la peligrosa visita del equipo de Barcelona, comandado por Leo Messi, en partido correspondiente a la segunda jornada de la Champions League. Amigos, antes de pasar a los horarios de la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido. Amigos, este partido se jugará a las 2pm hora del tiempo del centro de México, a las 3pm hora de Colombia y a las 5pm hora de Argentina. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo del Barcelona, el Barça, llega dolido este partido. Y es que cracks, el fin de semana pasado, le tocó perder el Clásico Español contra el equipo de Real Madrid. Por lo que la Juventus querrá aprovechar al máximo el bajón anímico que con ellos representa para los dirigidos por Ronald Koeman. Pero bueno amigos, el día de hoy tratarán de darle la vuelta a la página y tratar de ganar este partido y sacar los 3 puntos. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Juventus. Los italianos llegan a este partido con varias ausencias, pues no tendrán a Chigeni y De Ligt en la defensa, además de la sensible ausencia de su estrella, el portugués Cristiano Ronaldo. Amigos, ambos equipos son señalados como favoritos para terminar como líderes del grupo G, el cual está complementado por el Ferenbaros y el Dynamo de Kiev, quienes se enfrentaron esta tarde en busca de sus primeros puntos. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Barcelona y Juventus podrás seguirlo a través de la señal en vivo de ESPN y Fox Sports a partir de las 2pm hora del tiempo del centro de México. En Argentina podrás seguirlo a través de la señal de Fox Sports a las 5pm. En Estados Unidos a la hora de California empezará a las 1pm y a la hora de New York empezará a las 4pm. Y lo podrás ver por Barça TV. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video.